...mañana de abrigos, viento y rasquetas contra el hielo para empezar a funcionar... ...Ávila se despertaba con la incertidumbre de si había nieve en sus calles... ...algo que terminaba por no pasar... ...en las carreteras de la provincia, poco o ningún problema... ...tan solo reseñable el hielo a primeras horas... ...y algo de nieve que ha obligado a utilizar cadenas en alguna que otra carretera secundaria... ...avanzada la mañana, relucía el sol. Pero hace un frío esa nieve, no tiene que haber salido... Hace mucho frío, sí... ...yo no soy de aquí y estoy alucinando con el frío que hace. Hace muchísimo frío, nosotros venimos de Murcia y esto es horroroso. Tiene que hacernos frío, hemos llegado hasta 8 y 10 grados bajo cero, sí. La población esperaba volver a ver la nieve en las calles tal y como sucediese hace 15 días... ...pero afortunadamente el blanco elemento no hacía acto de presencia. El temporal de frío y nieve no ha terminado por llegar a Ávila... ...el frío, sí, los termómetros marcaban durante esta mañana guarismos negativos... ...pero de la nieve ni noticia, tan solo un poquito de agua neve la pasada noche. Los meteorólogos se han equivocado en el referente a la ciudad amurallada. Los meteorólogos y la gente también creíamos que íbamos a hacer más, yo creo que sí que se han equivocado. Aquí en Ávila casi siempre se equivocan, porque hace 15 días también dijeron que aquí iba a hacer una buena temperatura... ...y luego llovió, o sea, llegó nevó. El cielo está muy azul, ya veremos, aunque si cae una buena nevada y no tengo que ir a trabajar el lunes, mejor que mejor. Para mañana no se prevé nieve en Ávila, tan solo chubascos débiles. El viento, que tan mal compañero de andanzas es cuando hace frío, también irá remitiendo.